Hace tiempo que te noto que estás triste Mujercita juguetona, bispireta Has cambiado, ya no eres tan coqueta Cual las flores primorosas de un altar ¿Qué te pasa de ese engaño que has sufrido? ¿Las espinas de una rosa te han herido? ¿O el amor que un ingrato te ha fingido? ¿O un vacío imposible de llenar? Yo también vivo triste desde el día En que cosas de la vida me pasaron Y un surco de recuerdos me dejaron Y un dolor imposible de ocultar Yo te amaba y me amabas tiernamente Más la fuerza del destino se pusieron Y desde entonces nuestras almas ya tuvieron Un vacío imposible de llenar Tus encantos, tus sonrisas tan amables El perfume que exhalaban tus violetas Y tus bucles y tus ojos que princesas Anhelantes te quisieran imitar Más la vida tiene abismos insondables Hay caminos del destino intransitable Hay recuerdos de amor inolvidable Y hay vacíos imposibles de llenar